Bueno, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ostras, el tren como suena, ¿no? Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos, de GTA San Andreas Estamos aquí en esta... Yo no quiero pelea Bueno, un poquito sí que... Eh, 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 eh Eh, 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 eh Déjame empatar, que yo soy buena gente Bueno, chicos, os tengo un nuevo vídeo de GTA San Andreas Hoy vamos a activar unos truquillos interesantes Por cierto ¿Queréis que suba el modo historia del GTA San Andreas? Al menos, yo que sé Uno o dos episodios, a ver si os mola Porque veo que se está molando bastante Así que si veo que os mola mucho Pues este vídeo, pegar muchísimos likes en este vídeo Hostia, como frenar los coches, por Dios, que falso Y si veo que tiene mucho apoyo Os traeré un vídeo Del modo historia, del primer capítulo al menos, ¿vale? Amigos, vamos a utilizar el maravilloso y fantástico Tanque, quiero ver, a ver Si este truco funciona Vale, tengo la No era exactamente El truco que quería activar, amigos Quería poner el de El de que CJ Nunca se queda sin vida Y he puesto el de que acaba con mi vida Vale, entonces, esto se supone que también tiene que funcionar Tío, no me puedo creer que el de que CJ Nunca se quedará sin vida no funcione Nada, no funciona, chicos Bueno, no me importa No me hace falta Bueno, a lo mejor es que es porque estoy en el hospital, ¿no? Creo que eso no tiene ningún tipo de sentido Pero bueno A lo mejor Nada, no funciona Pero bueno, no me importa, chicos Porque realmente ¿Para qué queremos? O sea, literalmente ¿Para qué queremos la vida al máximo? Si tenemos esto ¿No? O sea, ¿para qué queremos la vida al máximo, chicos? Teniendo esta maravilla, ¿no, amigos? ¿Qué opinan, no? ¿Qué opinan los bros? Claro, es que, claro No tiene sentido, amigos En fin, pues tenemos un maravilloso y fantástico tanque, chicos Quiero conseguir todas las estrellas A ver qué pasa Bueno, pues qué pasa Oye, ¿puedo darle con el palo este? ¿Qué falso? Le doy con el palo Y no pasa Mira, le estoy acariciando la barbilla Y no pasa nada, mira Le he metido la cabeza dentro del palo Y no pasa nada ¡Degraciado! Bueno, chicos Vamos a por... Ostras, gira Esto le cuesta un poco, ¿eh? Pero no hay alguna manera de... Espera Dispara arma Alterna minisiones secundarias No, no, déjate, déjate O sea, tarda en girar muchísimo la cosa esta, ¿eh? Vale, creo que también puedo aplastar Policías, ¿verdad? Vale, pero dispara automáticamente el cañón para... A los polis, ¿no? Bajo un poco el volumen Yo creo que se escucha bien, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar conseguir eso Todas las estrellas Que venga por mí hasta mi perro Broco ¿Por qué se me pone la cámara mirando así para arriba, hermano? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Me está echando... Oye, espero que tenga mucha vida el tanque También te digo, ¿eh? Quiero llegar a las seis estrellas Por cierto Tengo ahora mismo... Ostras, dispara esto con un montón de velocidad, ¿eh? Tiene un montón de cadencia el... El tanque, la madre que me trajo, tío Qué barbaridad Chicos, el... En GTA V Si no recuerdo mal Porque a lo mejor estoy loco, ¿eh? Solamente hay cinco estrellas, ¿no? Creo que sí, vamos Venga Ostras, si es que se chocan conmigo y se revientan solos No tienen... Mucha inteligencia no tienen estos policías Mucha inteligencia... Yo ya podría girar más rápido El... 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 Este del tanque Y disparar menos rápido ¿Sabes? Que no me... Ostras, un control, hermano Vamos a por el control ¡Uy! ¡Qué placentero es! Ostras, es muy placentero reventar Es como que soy una explosión muy... Como con mucho eco Me gusta Me gusta este tipo de explosión, amigos Me hace feliz Ostras, viene el helicóptero, ¿eh? Pues, amigos Si veo que os mola mucho ¡Uy! Cuidado que le doy todo Con tu pare Como se escabulle ¡No le doy, chicos! ¡Que no le doy! Con mi pare Yo no le voy a dar Bueno, chicos No puedo darle Sí le he dado, sí le he dado ¡Sí le he dado! Lo acabo de reventar Vale, tengo cuatro estrellas Dos helicópteros ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! El helicóptero, el helicóptero ¡Oh! ¡Que se ha chocado con el edificio! ¡Madre mía! ¡Que se ha chocado con el edificio! Chicos, la inteligencia De los policías Que se ven en este juego Deja mucho que desear O sea, parece que los policías Son niños de tres años También te digo El poli este que viene corriendo por mí, amigo Tiene más fe Tiene más fe Que yo pensando Que va a salir GTA 6 Este año también ¡Eh! ¡Eh! Chicos Un momento que tengo que hacer Una pequeña cosa ¡Nos vamos! Vale Es que me estaba Me estaba echando el tanque Un fueguillo raro ¿Sabes lo que te digo? Estaba Estaba el tanque Echándome un fueguillo Yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, chavales Que paráis de dispararme Que paráis de dispararme Es que vienen Ya vienen los polis a pie ¿Por qué vienen a pie? Eh, pero no me peta el tanque O sea, la he liado, ¿no? O sea, el tanque estaba perfectamente Bueno, da igual Tenemos uno nuevo, amigos Tengo cuatro estrellas Y no es tan fácil subir de estrella, ¿eh? Ostras, me están disparando Bro, bro, bro Vamos a ver Vamos a ver Esto es verdad que sí Que sí pego ¡Ostras! Un furgón A ver, chicos Se nos está Espérate, el furgón ese Ahí está, petado Tío, qué barbaridad, ¿no? Es imposible subir de estrella Llevo cuatro, pero no sube A ver, me gustaría Que te fueras a tomar por saco Helicotterito La verdad, no te lo voy a negar Eres muy pesado, hijo No es tan fácil Dar a los helicópteros Vale, a ese sí le he dado Vale, a ese helicóptero sí que le he dado Y a ese también Y a ese también Vale, vale, vale Los dos helicópteros fuera, chicos ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ustras! Por dios La que estoy liando Y no me suben ni a cinco estrellas ¿Pero qué tengo que hacer Para que me suban a cinco estrellas? ¡Por dios! Que he matado ya Veinte millones de policías Tío Vale, me está echando fuego el tanque Chicos Es que me da miedo, tío Me echa fuego el tanque Y me da miedo Me voy a bajar Voy a generar otro No Me he equivocado Mierda ¡Ah! ¡Ah! Tengo miedo Tengo miedo No me matan No, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Hostia, chicos! ¡No, no, 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 no! Chicos Quiero llegar a seis estrellas De verdad Que no voy a conseguir llegar a seis estrellas A ver, tengo Voy a buscar un truco No puedo buscar un truco de coche invencible ¿Sabes lo que te digo? Y lo trae perfectamente Los coches son mucho más veloces No hay uno Vale Vale Tu vehículo no podrá destruirse Este me gusta, amigos Este me gusta Para estar tranquilo en el tanque Reventando sin tener que estar pendiente Ahí está Truco activado, ¿ya? En el vehículo que nos montemos es invencible Perfecto Perfecto, chicos Y ahora vamos a llegar Vamos a llegar a las seis estrellas Quiero saber qué pasa, tío O sea, es que no sé ni lo que pasa, hermano También te digo No puedo estar quieto, ¿eh? Como esté quieto La policía Se me sube en el tanque Y no tenemos nada que hacer Vamos a empezar A reventar peña Como unos desgraciados Te lo digo muy en serio Voy a irme Voy a irme Esperate Voy a irme a otro lugar del mapa, tío Viene por aquí, ¿no? Que todavía no hemos ido, tío Viene aquí en medio, hermano Lo que pasa es que no hay GPS, tío Me la tengo que ingeniar yo, ¿sabes? Que sí, que muy bien Venga Venga, máquina Claro, es que sale como un fueguito De delante del tanque Y me raya un poco Pero no pasa nada O sea, es simplemente Una tontería En plan, yo qué sé A ver, no No creo que sea una tontería Cuando te sale fuego del coche, ¿no? Pero A ver, que no es un coche Es un tanque Pero me refiero Que está todo controlado Chicos, no te preocupes Cago en mi padre Se ha mareado Y todo el coche ese Bueno, es que no puedo Es que, de verdad Las cámaras son muy raras Como la idea es para mirar para atrás Así El cañón no me mira para adelante En plan, es un poco extraño Es un poco extrañete Podríamos ir también A una comisaría ¿Sabes? Y la liamos Parda ¿Sabes? Que ahí habrá un montón de polis Pero yo Es como súper difícil Subir a las seis estrellas También te digo Hay otro truco para subir A las estrellas En plan Si veo que Si veo que tal Me meto el truco De las seis estrellas Y ya vemos lo que pasa Si veo que no puedo conseguir Logramos Espero poder conseguir Y yo es que tengo tres estrellas Hombre, me doy mal Es que no viene ni pirria Por mí, hermano Es que no viene ni pirria Vamos Hay un poli andando ¡Pimi! Complicado matarla, la verdad Otro coche de poli ¡Oh! El cartel de Vinewood Un poquillo rarete El cartel de Vinewood También te digo Un poquillo rarete A ver si aquí me encuentro Un control o algo Hay un coche de policía Que me va a sapar No había pasado del tema Ha pasado el tema completamente Madre mía El cartel de Vinewood Chicos Máxima resolución Amigos Espectacular Y que guay Esta zona Nunca había ido por esta zona Es que los vídeos Que he grabado Siempre he ido por la zona normal Por la zona urbana Pero esta zona más rústica Tiene su puntilla Es muy bonita También te digo Lo que quiero es matar Policía No me encuentro Ni uno Ni un control Hermano Al menos me ha tenido Aquí un coche ¿Qué dice el Broco? Broco Te está costando un poco Bueno A mí también me está costando Madre que me parió Ostras El coche dando vueltas Y yo que os quiero reventar ¿No? Gente de que os quiero reventar A todos ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Perdón Perdón Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ponte bien Ponte bien Ahí está No, 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 no Ahí está Encima me pongo bien Y mato a uno Me gusta Vale Tres estrellas No para de venir gente Me gusta este tema Por cierto Me gustaría que siempre fuera de día Bueno, eso me da igual En verdad Venga, otro fuera Por aquí Vale Creo que hay que matar helicópteros ¿Eh? Para que ¿No? Para que te cuente como Como que te estás portando mal Y te pongan estrellas Y yo Es que no veo Mi padre Nada, tío Vale, vale Me ha matado Cuatro estrellas ¿Han dicho matar helicópteros? Me han puesto cuatro estrellas Creo que si mato helicópteros Me consideran como un niño malo Me consideran como un niño travieso ¿Sabes? Así que creo que hay que hacer eso, chicos Ojo, la ambulancia Bueno, la ambulancia Que ha tenido más mala suerte La pobre Cuatro estrellas No vienen Ni pirrio, amigos Vale, aquí viene la ranchera La ranchera esta es verdad, tío Cuando ibas por el Yuyu, que le pasa a la cámara, hermano La cámara se vuelve loca, eh Cuando ibas por aquí Por el campo Te vienen las rancheras de policía, tío Vale, amigos Atentos Atentos, atentos Llegó el momento ¡Pam! Tengo miedo de que se me suba un poli, tío Tengo mucho miedo De que se me suba un poli arriba Y tenga que ponerme yo bellaco O sea, berraco, quería decir Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Y yo, que quiero que te me... Vale, ya está Reventado el helicóptero Quiero reventar los helicotterillos, amigos Pero es que tengo uno aquí arriba Que se está poniendo tontorrón Yuyu, yuyu La que se está liando, hermano Vale, creo que he muerto, ¿eh? Creo que he muerto ¡Eh! Bueno, el helicóptero El helicóptero que resurgió Entre las llamas, chicos Yuyu, hermano Lo estoy disparando Pero es que no le doy, amigos No le puedo dar A ese maravilloso helicóptero, chicos Bastante complicado Yo La madre que me parió La madre que me parió Ahora sí Nada, nada, nada El helicóptero invencible, amigos Es espectacular ¡Bum! A toda la requetona Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ¿verdad? ¡Bro! Vale, ahora sí Ahora sí, menos más, vale Ya hemos matado dos helicópteros más Nos vamos Cuatro estrellas Seguimos sin ningún tipo de problema, amigos La verdad No sé, no No me ponen más estrellas ¿Qué es? ¡Hostia, que es un río, hermano! Quita, 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 quita Vienen por aquí más gente Que me quiera hacer pupa Ahí está todo Fuera, respeto total Tómame Me está aumentando hasta el respeto, chicos Venga, otro menos Otro por aquí ¿Cuántos coches tengo que reventar, primito? No sé cuántos millones de coches Tengo que reventar para las seis estrellas A lo mejor es que no lo tengo ni desbloqueado Tengo que ser, hermano Pobre moto Pobre Sánchez ¡Eh, la Sánchez no peta, hermano! ¿Qué cojones? La Sánchez no peta cuando la rozo, eh No tiene sentido Venga, máquina Hasta luego Buenas tardes Venga tú Buenas tardes también, hombre Que vaya bien Vale, tengo aquí un controlazo ¿Podré subir por aquí arriba? Con el tanque No, ¿verdad? Nah Nah, nah Eso ya es mucho pedir, amigos No puedo pasar para allá Porque no tengo el modo historia Me cago en... ¡Me cago en tatao! Madre, que me trajo, tío Bueno, chicos Creo que vamos a meter el truco, eh De meter más estrellas Porque... Literalmente Los dos helicópteros Uno menos Vale, los dos Los dos fuera, los dos fuera No pasa nada O sea, no puedo... No puedo subir de estrellas, chicos No sé cómo hacerlo, tío No sé si es que tengo que hacer otra cosa No tengo ni idea, tío Eh, vamos a ir a otro lugar Vamos a ir... Es que no podemos pasar para allá, claro Bueno, no sé Vamos improvisando, amigos Ya estaría Bueno, cuatro estrellas Aquí vienen más coches de la poli Hasta luego ¿Qué tiene que pasar? ¿Para que me pongan las seis, hermano? Si es ahora le doy a pausa Busco el truco, chicos Y le metemos las seis estrellas Ya tomo por sal Es que con seis estrellas Tiene que ser una tralla, ¿no? En plan... Tiene que venir muchísima peña, tío ¡Ostras! A ver si consigo... Vale, mi control fuera Vale Calma, 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 calma ¡Pum! 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 Vale, fuera también Nos estamos hinchando, chaval O sea... Esto va normal Espera, voy a preguntaros algo A ver, tengo por aquí algún truco Para poder subir la... Para poder subir las estrellas, tío Es que no se puede, hermano La policía te busca con un nivel menos de intensidad No, no, yo quiero... Tendrás una estrella adicional Ese es el que quiero yo, a ver No funciona ¡No funciona el truco, tío! Es imposible Vale, pues espérate Voy a preguntar entonces por el grupo Y seguimos jugando, chicos, ¿vale? Voy a poner... Chavales, no puedo subir Más de cuatro estrellas de policía en San Andreas ¿Alguien sabe cómo llegar a las seis? El truco no funciona A ver si alguno lo sabe Digo, que yo no tengo ni la más remota idea Vamos Vale, vamos allá Vamos allá A seguir reventando, peña Que tampoco, si os fijáis Tampoco hay mucha gente Tampoco vienen muchos policías Tío No sé Los helicópteros me tocan la moral Te lo digo Vale, le acabo de dar a uno Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya están todos muertos Pero si yo con cuatro estrellas Todos muertos Y cuatro estrellas ¿Pero qué está pasando aquí, hermano? No entiendo nada Ni idea Me dicen por el grupo Es que es extraño Ojo, el helicóptero este Que se me aterriza la cabeza, chicos Es que me aterriza la cabeza Cuidado Otro menos Tengo más respeto Sigo con cuatro estrellas Aquí no Va a haber que ir echando gasolina un poco ¿No, chicos? ¿Qué opináis? Va a haber que ir echando un poquillo de gasolinilla ¿Eh, amigos? ¿Qué te pasa a ti, tontorrón? ¿Qué os pasa? Que os vaya a matar los dos Si es que os vaya a matar los dos solos Si es que mira, 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 mira Que se me matan los dos solos, tío ¿Distán? ¡Pum! 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 Espera que me caigo el agua Espera que me caigo el agua Vale, le he dado a los dos Le he dado a los dos Espectacular doble kill, amigos Vaya doble kill, por favor Se está liando aquí de locos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué barbaridad, tío! Venga, máquina Hasta luego Chicos, qué barbaridad Qué barbaridad Pero es que no me encuentro ningún control No entiendo nada Yo no entiendo nada, amigo Si me voy a meter por la carretera A ver Supongo que por las autopistas Debe haber más control, ¿no? Digo yo Yo qué sé Aquí también está tapado esto Bueno, espérate A lo mejor con el tanque El tanque trepa, ¿eh? A lo mejor puedo trepar Para los... ¡Ah! Lo mejor es que las estrellas Te la ponen Solamente si pasas Para la otra ciudad Puede ser ¿Cómo que no funciona el truco? Eh... Ostras Pues sí que le funciona A la peña el truco, ¿eh? Vale, un momento Voy a preguntarle ¿Cuál utilizaste? Voy a preguntarle ¿Cuál les han utilizado? Y lo probamos Que parece que peña Que les funciona Vale, espérate ¡Eh! Sí que funciona Hermano ¿Por qué no me funcionaba? Vale, ya está Ya tengo seis estrellas, chicos Grande franelo Que me ha dicho Cómo hacer el truco Chicos, tenemos seis estrellitas Vamos a ver qué pasa Yo, era imposible Si alguien sabe cómo hacerlo Chavales Menos mal Claro que no me acordaba Que tenía el truco de invencibilidad Que vienen ¿Vienen policías en camiones? ¿Vienen tanques? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y yo? ¿Son camiones? ¿Por qué vienen camiones? Son camiones de guerra, hermano ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dos tanques? ¿Esto qué es? No paran de spawnear tanques Pero, pero por favor Es lo más chetado que he visto en mi vida Chicos, no tiene sentido Vienen camiones con policías dentro Vienen dos helicópteros Vienen tanques O sea, estoy flipando Mira, mira, mira No paran de spawnear tanques, hermano ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estoy flipando Te lo prometo Ahora de repente Mira, llevo tres camiones detrás Uno Otro tanque ahí atrás Madre de Dios Otro tanque por aquí A ver, yo creo que en verdad Seis estrellas se puede llegar Pero después de liarlo Durante mucho tiempo Porque, claro No te van a poner las seis estrellas Del tirón Con tanques y todo En plan, no tendría sentido O sea, esto me lo haría en GTA V Que con todas las estrellas Te vinieran tanques Creo que en GTA V no te vienen tanques A lo mejor estoy liando Creo que no te vienen tanques En ningún momento Estaría guapo que te vinieran Tío, la verdad Bueno, chicos Pues Ya sabemos lo que pasa Te vienen tanques y camiones No viene nada más Qué barbaridad, hermano Qué barbaridad Cojo un montón de velocidad Metiendo trompicazos con esto Hostia, corre muchísimo Cuando te pones a disparar Para atrás El impulso del cañón, tío Peta muchísimo Bueno, vamos a quedarnos quietos Por aquí A ver si Quiero Espérate Voy a venirme abajo de la ciudad A ver si Si consigo que haya mucha misma policía En un mismo sitio, tío Y ya lo dejamos por aquí, chicos A ver Quiero bajarme en una calle Más o menos No sé si Bueno, para aquí mismo Para aquí mismo, digamos Bueno Quiero que venga mucha gente Aquí a esta callecita Claro, lo que pasa es que me van a tocar Y los voy a destruir sin querer Es el problema No voy a poder acumularlos, ¿sabes? No viene nadie, amigos Ya conseguí destruir No viene nadie O sea, hace un momento Venían 20 millones de tanques Y no viene nadie Mira este, mira este Pero qué hacer, hermano ¿Qué traes tan conjunto? ¿Cuál raid? No vienen No, 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 no Es que no quiero petarlos, tío No quiero petarlos Soy como bobo Ay, me van a detener Cuidado Cuidado que me detienen, chicos Cuidado Cuidado Mira cómo vienen Mira cómo vienen los de gracia Mira, mira, mira Mira cómo vienen, eh Mira cómo vienen Bueno, amigos Me voy a bajar del tanque Y voy a intentar correr, ¿vale? Mejor Y a ver si consigo sobrevivir Os parece Espérate, espérate Voy a reventar al tanque este Hasta luego, amigo A ver cuánto tiempo Sobrevivo corriendo, chicos A pie ¿Sabes lo que te digo? A pie Escucho, escucho, escucho Policías por todos lados ¿Cuándo me bajo, chicos? Vale Me bajo por aquí ahora Un momentito Esta verdad es que en cuanto me vea un tanque Me revienta, primo Estoy lleno de policía Esto es imposible, chicos Espérate, espérate, espérate Voy a intentar buguear, ¿vale? Ya sé por dónde me voy a meter Nada, tío Literalmente Nada, tío Corremos Corre, Danielito Creo que no Se buguean, ¿eh? No son capaces de venir por aquí, creo yo Vale, sí que lo son Sí que lo son Sí que lo son, chicos No, no me queda No 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 tengo para correr más Por favor Por favor, licotero Por favor, aterrice Aterrice Espérate, espérate que no me lo creo ¡No! ¡No puedo entrar en el tanque! El militar, hermano Yo he intentado robar el tanque Se ha salido el militar Y poco más se lo robo, ¿eh? Habría sido épico Bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vidito Está bastante guay Hemos conseguido la 6 estrellas Bueno, con truco Porque de otra manera es complicado Así que nada Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Si queréis más Mano, que yo soy bueno ya, ¿eh? Vale, vale ¿Qué pasa? El poli está borracho En fin Espero que os haya encantado, chicos Si veo que os mola mucho Subiré más videitos A ver si subo el modo de historia No lo sé Dejar muchos likes Suscribiros al canal Tira toda la campanita Código DannyRep 123 Fortnite, Rocket League Y todos los juegos de P-Game Muchas gracias por ver el vídeo, amigos Y nos vemos en el próximo Adiós, adiós Adiós